Hey, ¿qué tal amigos? En el día de hoy te traigo esta increíble aplicación en la cual vamos a poder ganar Litecoin, ¿vale? Litecoin es una criptomoneda en la cual tiene valor económico, obviamente, y pasa no, es la moneda con menos comisiones y es la moneda que fácilmente puedes juntar un chingo, literalmente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargar esta aplicación y pasa no, vamos a abrirla. Bueno, te va a salir un pequeño menú como este, una pequeña ventanita en la cual te está diciendo bienvenido a Litecoin Hibia Wild. Cada Tuesday, que no me acuerdo qué día es, creo que es jueves o viernes. ¡Qué pendejo! Creo que es, no sé, no me acuerdo. Bueno, cada ese día, la aplicación te va a estar pagando de forma automática siempre y cuando tú juntes la cantidad de 100.000 fracciones de Litecoin. En este caso, juntar 100.000 fracciones de Litecoin sí es fácil, pero pues no, a veces se te puede complicar. ¿Vale? Bien, empecemos. Obviamente, esta aplicación va a ser sumamente necesaria que tengas una conexión a internet. Si no tienes una conexión a internet, pues obviamente no va a funcionar. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta eso. También otra cosa importante dentro de la aplicación nos está diciendo que el uso de VPNs o algún tipo de emulador o hackeo para, no sé, para robar Satoshis o Litecoins. Es prohibido, por lo tanto, no uses aplicaciones VPN, de lo contrario te van a bloquear y lo peor de todo es que te pueden bloquear hasta tu dirección IP o el MAC de tu teléfono. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado con esto. Si quieres leer la política y privacidad, simplemente dale en Moreinfo. Si quieres pasar, simplemente dale en Agree. Una vez dentro de esta parte, va a ser sumamente importante que pongas un correo electrónico. Puedes poner el correo electrónico que tú quieras, ya sea Gmail, Hotmail, Olook, etc. Incluso también puedes poner un correo de email, pero recuerda que los correos de email son temporales, obviamente, no es para siempre. Y, por lo tanto, si pierdes el correo, pues mamastas. Así que, por lo tanto, yo te recomiendo que pongas un correo que realmente uses. No te preocupes, no te van a llegar correo no deseado ni nada así. Pones el correo y listo. Bien, en esta parte, a ustedes, cuando les den en su Meet, ¿vale? Te va a pedir que pongas una dirección de billetera de Litecoin. Si en este caso no tienes ninguna billetera de Litecoin, puedes ir al segundo link que te voy a dejar en la descripción del video. Y, pues, ahí vas a poder encontrar una billetera. O, bueno, sí, voy a dejar nomás uno. Te dejaría varias, pero no, realmente no. Te voy a dejar uno en el cual puedes guardar tus fracciones de Litecoin. Obviamente tienes que registrarte o, si no prefieres, puedes descargar el tercer link, que viene siendo una multiplataforma, una multibilletera, en la cual puedes guardar tus criptomonedas. Y listo, ¿vale? Simplemente copias las 12 palabras que te van a dar y listo. Vale, pones aquí la dirección de billetera en la cual vas a recibir tus Litecoin. O, en este caso, te vas a Coinbase. No sé, como quieras. Bien, una vez adentro te va a aparecer un pequeño minuto como este. En esta parte podemos reclamar Litecoin cada hora. Bien, aquí vas a tener tres hileras de diferentes colores. Entonces, la primera es color morado, bueno, rosita, pinche de altónico. La segunda es color azul y la última es color... Entonces, por lo tanto, en esta parte tienes un spin, ¿vale? Estas monedas son virtuales, en este caso los spins son virtuales, en las cuales estas moneditas o estas fichas van a servir para girar esta ruleta y obtener la recompensa que nos llegue a tocar. En este caso, la recompensa fue 93 Satoshis de Litecoin. Bien, vamos a darle el siguiente spin. Vamos a ver qué nos toca. Ok, me tocó pura chingadera. En este caso, si quieres ver un anuncio, te traigas el anuncio. Bien, como les estaba diciendo antes que faltara el anuncio. Cuando veas un anuncio, ¿vale? Te van a regalar tres spins y, pues, bueno, así sucesivamente cada vez que finalices o te veas otro anuncio, vas a ganar spin. Bien, no me acuerdo si te van a dar tres spins todo por tu cara, bueno. Miren, ese niño es mongolito. Bien, una vez que ya te hayas finalizado el anuncio, pues, ya no vas a obtener tres fichas nuevamente. En este caso, pues, ya no tenemos tres posibilidades de ganar una recompensa buena. Ok, ok, estuvo decente esta. Bien. Vamos a darle otra spin. Bien, ojalá que me llegue a tocar en las moneditas para que vean cómo es el proceso. Ok, me tocó otro 106. No, desgraciadamente no me salió. Pero bueno, te explico. Si la cosita blanca hubiera quedado en estas monedas de L, hubieras pasado a la siguiente tabla. En la siguiente tabla podrás ganar el premio mínimo que viene siendo 602 de Litecoin. Bien, en este caso, si nuevamente te vuelve a tocar la cosita color rosa, pasas a la siguiente liga. En esta liga, por así decirlo, en esta línea, vas a tener la recompensa menor que viene siendo 1505, a incluso poder ganar 100.000 fracciones de Litecoin. En este caso, aquí te aparece la probabilidad que te puede tocar si llegas a quedar en esta tabla. Como podrás ver, hay una gran probabilidad que llegue a tocarte este o este. Y pues, no, los demás vienen siendo si tienes bastante suerte. En este caso, la temática de la aplicación es hacer esto, ¿vale? Jugar y obtener la mayor recompensa. Obviamente, una vez que finalices este juego, que ya no quieres ver más anuncios, pues simplemente reclamas tu recompensa. En este caso, pues obviamente reclamas la recompensa que tenga más valor como tal. En este caso, es 255. Te recomiendo que primero cheques si sea esa la recompensa mayor, ¿eh? Y una vez que hayas checado que es la recompensa mayor, dale en Yes. Y listo. Ya te depositarán tus 255 de Litecoin. ¿Vale? Vamos a continuar. En este caso, tengo 5.541 fracciones de Litecoin. Ahora, el mínimo de retiro es de 100.000. Por lo tanto, me falta mucho por más que juntar. Pero no te preocupes. En esta parte tienes la acción de poder completar ofertas, hacer encuestas, etc. Si venimos aquí a OfferWall, vamos a poder encontrar diferentes plataformas en donde podemos completar tareas, en las cuales por completar dichas tareas nos van a estar pagando directamente esta billetera, o sea, esta aplicación. Y pues, cuando ya tengas el mínimo de retira, pues se retira de forma automática. En este caso, tienes el juego de, bueno, la plataforma Adgen, que para mí es la mejor plataforma en la cual vas a poder encontrar tareas en las cuales te van a pagar tus Litecoins. Bien, te explico. Supongamos que yo descargo esta aplicación. Realmente, estos tipos de juegos que es de llegar al nivel 25, 24, 26, son de esos jueguitos en los cuales tienes un carro en nivel 1, tienes un carro en nivel 1, otro, o sea, uno igual, un carro en nivel 1 y otro carro en nivel 1. Lo juntas y automáticamente se hace el 2, ¿no? Bueno, estos juegos realmente sí son muy rompapelotas. Y en estos juegos realmente sí te tardas demasiado en conseguir dicha tarea. En este caso, si completas la tarea, vas a ganar 54,000 fracciones de Litecoin. Estarías ganando, pues ya, literalmente, la mitad de 100,000 Litecoins. Hay también otros juegos en los cuales puedes ganar directamente más de 100,000 Litecoins simplemente por completar las tareas. En este caso, es jugar la aplicación al juego WWE Champions. Paso número 2 para hacer la tarea es hacer una compra. En hacer una compra, realmente no se especifica en qué tienes que hacer la compra, pero no tienes que hacer una compra. Pero, pues, no. Normalmente en este juego, si no mal recuerdo, creo que las compras eran de a partir de 5 dólares. Pero, en fin. No te recomiendo que hagas ningún tipo de aplicaciones a las cuales tengas que hacer alguna compra y mucho menos si vas a jugar un juego en el cual no te gusta para nada hacer una compra. Obviamente no. ¿Vale? También una cosa muy importante que se me está pasando decirte. Si en este caso ya habías descargado, por ejemplo, WWE Champions y lo vuelves a descargar y instalar, no te va a contar la tarea como tal. Por lo tanto, si llegas a hacer la compra, no te van a pagar estos 50, bueno, 234,000 fracciones de Litecoin. ¿Vale? En este caso tienes que ser totalmente usuario nuevo y, pues, no, nunca haber descargado esta aplicación. De igual forma, si en tu teléfono ya tienes la aplicación de TikTok descargada por defecto o instalada por defecto de fábrica, no vas a poder reclamar la recompensa como tal porque no eres usuario nuevo. Así que, por lo tanto, es un punto malo. En fin, tienes diferentes plataformas en las cuales puedes descargar las tareas. Incluso está esta plataforma en la cual se llama Playtime. Playtime es una aplicación o una plataforma en la cual te paga por jugar juegos en los cuales, si pasas más tiempo dentro de un juego, más ganancias obtendrás. En este caso será necesario conseguir unos permisos. Y, bueno, en este caso, como estás viendo acá, si yo descargo ahora mismo la aplicación o el juego de Coin Master, que realmente es una basura de juego, por cierto, una vez que descargues Coin Master, en este caso voy a estar ganando 665,000, bueno, 22 de Litecoin. O sea, wow, está realmente muy buena esta oferta. Casi, casi estás ganando medio milloncito de Litecoin. Y bien, te explico. En este caso, por jugar un minuto o pasar dentro un minuto dentro de la aplicación, vas a obtener 10,434 de Litecoin. Entre más tiempo vayas pasando dentro del juego, más vas a estar ganando, pero también va a ser, el tiempo va a incrementar demasiado. Yo realmente te recomiendo que si haces estos tipos de juegos, pon tu teléfono en no molestar, pon tu teléfono en, ¿cómo se dice? En batería baja o morro de ahorro de batería, ponle modo de que no se te bloquee la pantalla nunca y vete a dormir. Literalmente es la mejor tarea, es el mejor consejo que te puedo decir. En fin, tienes bastantes plataformas en las cuales puedes hacer dichas tareas. Bueno, si en este caso te no pusiste la acción de billetera de Litecoin, no hay ningún problema, puedes venir a la acción de control y en esta parte vas a poder cambiar tu dirección de billetera de Litecoin. En este caso aparece en un candadito. Este candadito, pase no. Tenemos que dirigirnos a la acción, aquí a request a code code, te van a mandar un correo con un código, ese código vas a copiarlo, vas a ir a, bueno, nuevamente a la aplicación y pones el código, ¿vale? Pones nuevamente el correo electrónico con cual te quieras registrar. Si en este caso te registras con un correo de e-mail, pon uno que realmente uses y ahí vas a poder cambiar la dirección de billetera. O creo que ahí no era, no me acuerdo bien. Pero ya después vas a poder cambiar la dirección de billetera. Y listo. Recuerda que esta aplicación te va a estar pagando cada tuestay, cada tuestay de forma automática, por lo tanto, simplemente es cuestión de entrar a la aplicación, reclamas la recompensa y te vas a la verga, literalmente. También tienes otros juegos en los cuales es esta ruleta, pero en este tipo de ruleta, literalmente se parece una ruleta de una revolver. Pero bueno, en este caso te vas a comer anuncios. O sea, la probabilidad de que te llegue a tocar un premio resalto aquí, la verdad es muy baja. Normalmente siempre te toca basura. Y lo peor de todo es que nada más es una tirada y te comes un anuncio. Tiras, te comes tu anuncio. Y así. Por lo tanto, pues realmente no te lo recomiendo. Y pues bueno amiguitos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, te invito a que me dejes tu like, comentario y suscríbete. ¿Vale? Nos vemos. Un saludo y hasta luego.